Cuando llegué a Estados Unidos, una de las cosas que más me llamó la atención fue la gran cantidad de productos congelados que tienen aquí en este país. Y por eso en este vídeo voy a estar probando productos congelados que me he encontrado aquí en Estados Unidos. Que ya veréis que hay cosas muy raras. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al Show de Rock. Hoy estamos con hambre y vamos a comer. Aquí tenemos todos los productos congelados que cogí en el supermercado para que los probemos en el vídeo de hoy. Como podéis ver en la caja, algunos productos lucen buenísimos de la muerte, pero vete tú a saber lo que nos vamos a encontrar dentro de la caja. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que los precios de estos productos congelados es muy barato. Por ejemplo, aquí tenemos un plato de pasta por un dólar. Come por un dólar. Así que a lo mejor está la razón por la que hay tantos productos congelados y por la que ellos consumen tantos productos congelados. Y vamos a comenzar con esto de aquí. Se trata de un croissant que lleva huevo, bacon y también queso. Esto ellos lo suelen tomar para su desayuno. ¡Ay, mira! Que sí que son bonitos. Hombre, el de la foto está más bonito, pero me lo esperaba más feo, me lo esperaba más feo. Así que nada, voy a meterlo al microondas que pone en la caja que se hace en el microondas. Acabo de sacar el croissant del microondas y esto huele que te cagas. ¡Me quedo! Por aquí dentro se ve el quesito, el huevo y el bacon. Y vamos a probar. ¡Qué más! ¡Qué más! Esto está espectacular. De sabor está increíble. El bacon tiene un sabor súper fuerte, se nota un montón. El huevo está buenísimo. El queso también se nota ahí bastante presente. Lo único que como está congelado se ve que no se ha cocinado bien porque había algunas partes que estaban bastante frías. Pero de sabor, maravilloso, maravilloso. Esto le meto otra vuelta al microondas y divino. Ahora tenemos lo siguiente. Por aquí tenemos un burrito de ternera y frijoles. Que me acabo de enterar de que llevan frijoles. Os recuerdo que en el vídeo anterior tuve un problema bastante importante con los frijoles. Y en la cajita de los comentarios os dejo el vídeo último que hice de la comida en la gasolinera. Y también otros vídeos que he hecho probando comida. Y lo siguiente que tenemos es una chimichanga de ternera y queso. Aquí tenemos el burrito fuera de la bolsa y aquí la chimichanga. Y esto pone que se hace en 30 minutos en el horno. Pues ya están listos y tengo que deciros que el burrito costaba alrededor de 50 céntimos y la chimichanga 1,08. Ah, y hemos tenido una fuga de burrito. Antes de proceder a probar esto, os pido por favor que os suscribáis al canal. Porque esto no huele nada bien. Así es que por mi sufrimiento, suscribíos. Así es el color, la pinta que tiene esto por dentro. Huele muy fuerte, huele a especias. No me van mucho las especias. ¿Por qué has cogido un burrito? Pues yo qué sé. Yo qué sé, porque lo vi ahí y dije, bueno, pues igual no está mal. Aquí, cada vez que pregunto cuál es la comida favorita de la gente, me dicen burrito o su taco. O sea, debería estar bueno. No me ha gustado nada. Número uno, el sabor está demasiado fuerte para mí, porque tiene mucha especia. Y número dos, la textura. O sea, la textura esta de la carne no está buena. Vamos a ver la chimichanga a ver si triunfan más. Tiene la misma textura. Pero huele mejor, no huele tan fuerte. Igual lleva menos especias. Y supuestamente es de ternera y queso. Vale, vale, vale. Este está mejor, pero... No había llegado el queso. El queso viene ahora. Este no está mal. Este se puede comer perfectamente. Ahora sí, la tortilla de este es como de hojaldre, digamos. Y este es tortilla más de fajita, de burrito, vaya. A este, si le ponemos esta tortilla, yo creo que estaría más bueno. Pero de sabor está bastante bien. Siguiente cosita. Ahí tenemos esto de aquí. A mi parecer se trata de dos croquetas. Y pone que son de pollo y de queso y de... Uy, uy, uy. Un momento, un momento. ¿Qué es esto? ¿Hemos sido engañados? Yo pensaba que era una croqueta, pero aquí pone stuffed chicken. Eso es pollo relleno. Pollo relleno de jamón y queso. Voy a abrirlo y a ver qué es esto. Esto es que parece... Esto parece una croqueta. Aquí pone que lleva pollo, queso y jamón. Tiene que estar bueno. Pues ya tenemos el croquetón fuera del horno. Y voy a partir a ver qué tenemos por dentro. Uy, uy, uy. Ay, ay. Así que es pollo relleno. Vale, vale. Toda esta capita de fuera es pollo. Y hemos dicho que lo de dentro lleva a queso y jamón. Aquí está. Mira, si apretamos, sale ahí todo el rellenete. Tengo que decir que huele bastante bien. ¡Coma! Esto es muy raro. También es que las texturas me afectan bastante a decidir si me gusta o no la cosa. Yo este... Todo este borde de pollo, yo así, cocido, yo no lo veo. Yo no lo veo. De sabor no está nada malo. Se puede comer perfectamente. De hecho, si quitáramos la textura de ese pollo ahí, cocidete, está bueno. Pero no sé. Lo veo una mezcla un poco rara. Para continuar tenemos estas pizzas del tamaño de mi mano. Son pequeñitas. Y os preguntaré una pizza congelada que misterioso tiene, ¿verdad? Pues estas son aquí, deep dish pizza, que son las típicas de Chicago, que son así, más gorditas. Y a ver qué tal. Esta dice que es de sausage, que es carne como de salchicha, algo así. Pepperoni y pimiento. Y cebolla. Tal que así es la pizza. Y bueno, deep dish, pues tiene un big borde, pero no sé si tanto como deep dish. Bueno, hay que meterla al horno para ver y probar. Veinticinco minutico en el horno y volvemos. Y aquí tenemos la pequeña deep dish pizza. Y para ver y comprobar si es verdaderamente deep, hay que cortar. Las deep pizzas se caracterizan porque estén así más rellenitas. Pues sí, parece que tiene algo más de relleno, pero bueno, la verdad es que tiene que estar hecha a escala así diminuta como es la pizza. Así que bueno, voy a probar, voy a probar. El tomate y la masa están buenos. Lo único que he cogido es ese bocado. Os voy a decir una cosa. La pizza de sabor está buena porque el tomate está muy bueno, la masa se me ha quedado cruzcantísima, buenísima, pero no es deep dish. O sea, lo que tiene es una masa más gordita, pero ya está, de relleno puede ser como una pizza normal y corriente. Así que está buena sí, pero para lo que yo he comprado no. Y con esto tengo yo un montón de curiosidad porque me llama muchísimo la atención y son estas mini hamburguesas de White Castle. Y por lo que me llama la atención es porque White Castle es aquí una cadena de comida rápida famosa. O sea, es como si te encuentras en los congelados una hamburguesa de McDonald's. Así son las hamburguesitas y este sitio de comida es famoso por vender estas hamburguesitas, vayan a vender hamburguesitas pequeñas. Así se ve de lado y como podéis ver por ahí asoma un poquito del queso porque llevan queso. Y también trocitos de cebolla que se me están cayendo por todos lados. Y según las instrucciones esto en menos de un minuto lo tenemos hecho en el microondas. Pues aquí está la hamburguesita. Voy a abrirla a ver qué tal se ve por dentro. Mira, 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 mira. Aquí está la parte del quesito y la carne. Vamos a centrarla un poco, ¿no? La carne. ¡Ay! ¿Qué es esto? Parece un dado. Cuando he abierto el paquete congelado olía fatal pero ahora huele bastante bien, ¿eh? Vamos allá. Dos cositas. El pan, pues como lo hemos hecho en el microondas que era lo que ponía que había que hacer, está un poco chicloso. Pero he de decir que la hamburguesa sorprendentemente sabe bien. La cebollita esa cortadita le da su toque. ¿Sabe a hamburguesa del White Castle? Sabe. Sabe. Lo que pasa que evidentemente cuando las compramos en la tienda el pan está muchísimo mejor. Pero de sabor pasa. O sea, esto es como si te compras una hamburguesa de un euro del McDonald's en los congelados del Carrefour. Igual. Y lo siguiente que tenemos son estos macarrones. Y yo los vi allí en el congelador y me los traje porque pone que son de cheeseburger. Son de hamburguesa con queso. Y yo nunca he visto esto y me pareció curioso. Así es que a ver qué tal está esto. La verdad que aquí se les ve bastante buena pinta. Un dólar costado. Me dije, bueno, hay que probarlo. Le he levantado esta esquinita y ahora lo tengo que meter al microondas tres minutos. Acabo de sacar los macarrones al microondas, tío. Huele muy mal. O sea, ¿a quién le apetece comerse esto? Y porque no llega el olor. Porque no llega el olor. Pero es que huele fatal. Aquí está la cucharada que me voy a comer. Con macarrones, con queso y con hamburguesa. Esto no huele a hamburguesa con queso. No huele a queso. Huele... Huele... Es que no sé a qué huele. Pero huele muy mal. Sabe un poco a sopa. A sopa de pollo. Antes que el burrito prefiero esto. No está bueno. Pero... No está bueno, pero tampoco está malo. Yo qué sé. O sea... Me lo he podido tragar. Aquí pone que son macarrones. Mentira. Sabe a sopa de pollo. De cocido. De toda la vida. La carne no sabe a nada. La carne inexistente. Pero... Hijos míos. La verdad es que por un dólar tampoco podíamos pedir mucho. Ni siquiera que estuviera bueno. Y ahora tenemos esto. Que es una de las cosas más típicas de aquí. Que ya te viene el plato completo. Tenemos la carne. Que son como unas costillas barbacoas. Que viene también con puré de patatas y con maíz. Mucho, mucho brome de esto. Eso sí. Las pernas tienen buena pinta, ¿eh? Oh, no me esperaba esto. Así. Pues aquí está el trocito de chuleta a la barbacoa con el puré de patatas y el maíz. Y esto se cocina en el microondas y tarda alrededor de los seis minutos. Pues ya tengo listo el plato combinado y vamos a ver qué tal luce. Aquí tenemos el puré de patatas que parece un poco con textura de nieve. Maíz, pues maíz sin más. Y aquí tenemos el trocito de costilla que ha sido un poquito pequeño. La verdad que huele bastante bien. Supuestamente esa barbacoa y la salsa barbacoa me huele bastante bien. Y empezamos con los entrantes. Vamos a empezar con el puré de patatas. Ah, no. Mira, esto tiene mala pinta, ¿eh? Puré de patatas sin más. Está un poquito soso, pero el sabor de la patata se nota ahí bastante rico. Me ha sorprendido esto bastante. Y de textura está perfecto, ¿eh? Sin grumitos, sin tal. La textura me gusta. No me gusta el maíz, pero es que intuyo que tampoco me gusta este. Así que, pero bueno. Hubiera preferido que me hubiera echado otro poquito de puré de patatas en lugar del maíz. Venga, ya le vamos con la carne. Este es el trocito que yo voy a probar. Y la verdad que se le ve bastante buena pinta, ¿eh? Cuando lo he parpezo se notaba así blandito. Esperemos que esté tierno. Está tierno. ¡Mmm! ¡Mmm! Está súper blandito, se le deshace en la boca. La salsa barbacoa está buena, ¿no? Lo siguiente, sí que es verdad que yo le quitaría un poco. Esta carne está buenísima. Súper bien. A mí me sobra un poquito de salsa barbacoa, eso ya lo he dicho. Y con el puré de patatas, tú tienes una comida aquí. Y esto ya es lo último que tenemos, salado. Y esto es súper típico aquí en Estados Unidos. Aquí en las ferias y en puestos y cosas de esas venden estas cosas que son corn dogs. Que son como un perrito caliente, pero en lugar de ir un pan, pues van rebozados en una masa de maíz. Así es el corn dog. Y lo podemos hacer en la airfryer, en el horno o en el microondas. Y yo pues ya que tengo el horno enchufado, lo meto al horno. La verdad que tiene bastante buena pinta, se ve así súper doradito. Y huele bien. Esto me gusta regular. La salchicha está bastante buena. Y me gusta que la masita esté así crujiente. Problema, que como la masa está hecha de maíz, está dulce. Entonces, a mí mezclar la salchicha que es salada con lo dulce, pues me causa ahí un poco de choque. Pero bueno, no está mal. Sí que es verdad que yo preferiría la salchicha en un pan perrito caliente de toda la vida. Antes que esto, pero bueno. Y ahora vamos a probar dos dulces. Aquí tenemos un mochi de cookies and cream, como de Oreo. Y luego tenemos estas tortitas que tienen una pinta que para qué. Que por cierto, 12 tortitas cuestan 1,72. No es por nada, pero creo que tienen bastante buena pinta y son bastante grandes, eh. Esto va a estar buenísimo. Y esto pone que es bien sencillo. Metemos dos tortitas al microondas 45 segundos y ya tenemos postre. Y mientras hacen las tortitas voy a probar el mochi. El mochi es un dulce japonés que está hecho así a base de una pasta como de arroz. Y que tiene como una textura así gelatinosa. Lo he probado alguna vez, no. Pero siempre hay una primera vez para todo. Y además, este es un mochi helado. Es una bolita así como de color blanco. Y sí que es verdad que por aquí asoma un tonito más marrón. Que intuyo que será de las Oreo, ¿no? Aquí como se puede ver en el borde se observa esta masa como gelatinosa que os he dicho. Y el relleno es helado de cookies and cream. Esto está espectacular. Está buenísimo. Ahora sí, era carísimo. Un dólar costaba esto. Pues ya están listas las tortitas. Y mirad qué buena pinta tienen. O sea, es que mirad lo blanditas y esponjositas que están. La textura tiene pinta de que va a ser espectacular. Y primero las voy a probar así, sin naica. Está buenísima. El hecho que esté por aquí así tan tostadita le da un toque increíble. Este grosor de tortita que me decís. Típica tortita de aquí de Estados Unidos. Buenísima. La esponjosidad perfecta. Un 10 de 10. Ya tengo aquí la tortita con un poquito de chocolate. Espectacular. Sin duda alguna, creo que esto es lo mejor que he probado en el día de hoy. Y ya sí que sí, tengo que volver a recordar que lo que menos me ha gustado del vídeo de hoy ha sido el burrito. Eso no había Dios que se lo comiera. Por aquí os estaré dejando más vídeos de yo probando comida y de mi vida en Estados Unidos. Dejadme en los comentarios que ha sido lo que más curioso os ha parecido o lo que os gustaría probar. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. Adiós.